Cabecera de la mesa, Roman Reigns, el jefe tribal, el campeón, indiscutible, universal de WWE. Marcelo baja el dedo, estoy hablando yo. Mike Flow está inspirado por Progressive, triple amenaza de protección con hogar, carro y más. Sammy Zane tiene otra oportunidad de demostrar su valía para el linaje. Necesito a Drew ocupado, lo necesito distraído, necesito que desvíe la vista del balón. Yo me cargo. Y miren quienes están aquí, Jimmy y Jey Uso. ¡Claymore! ¡Lanza! ¡Esto es ridículo! ¡Son cuatro contra uno! ¿Cómo superas estas probabilidades? ¡No se puede! La cima de la montaña es mía y tú nunca la vas a tener hasta que yo termine con ella. Toda esta industria, todo este negocio sale de mí. ¡Oh, el maestro de ceremonias! ¡Hey, Uso Horario! ¿Qué tal, panitas? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Luciendo bien. Esta noche es una noche especial. Mira, me peinaron y todo. Mira, ¿qué piensas de esta ropita? Dijeron que era drapeado tribal. No, no lo es. ¿No? No. No. Seguro menos. Se parece. Bueno, está bien. Está cerca. De todas formas, lo importante es que es una gran noche. ¿Pueden creer? ¿Roma Reigns? Lo que ha hecho. Dos años. No se ha hecho en décadas. Yo... Esta noche es una noche especial. Ya tengo tantas cosas listas. Tengo estas fotografías maravillosas. De estos momentos más maravillosos. Las voy a agrandar y van a estar en estos lugares. Porque tengo toda esta alfombra negra. Es una celebración del linaje. El hombre sabio debería estar aquí. Cierto. Yo estoy de acuerdo. No estoy en desacuerdo. Pero no está... Todo debe estar lastimado. ¿Qué quieres que yo haga? No sé que tú puedes lanzar una fiesta, pero no puedes ayudarme contra tu panita, Cao. Mire, ya te lo expliqué. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Por favor, dile que estoy haciendo lo mejor que puedo. Lo estoy intentando. Vamos, está cargándose esta fiesta. De verdad que sí, en serio. Bueno, pues vamos a lo nuestro, que él se encarga. Estoy haciendo lo que puedo. Dile, por favor. Tranquilo, sí. ¡Samiel es un genio, un maestro estratega!